amigos gracias por visitar mi canal en esta ocasión les voy a enseñar cómo funciona el sistema de inyección electrónica de una splinter una nissan splinter 2012 aquí tenemos sin tapa lo que miramos es que por este lado está sin tapa entonces le entra el combustible acá y lo que hace el software o la computadora que llaman más de uno es que le manda una señal una pulsación al inyector por este por este cable son cuatro inyectores ahí lo estamos viendo los inyectores cabemos este tubito este tubito es el que hace el retorno del combustible que le sobra y por eso se llama electrónico porque le llega corriente y le llega combustible por este lado por el tubo entonces ahí miramos el sistema de inyección y vemos las válvulas también el sistema de las válvulas y analizamos que es un motor que tiene e impulsadores hidráulicos se calibran automáticamente y acá vemos que la le llega la presión de combustible a esta flauta de una bomba que viene de abajo eso lo veremos en otro tutorial gracias por visitar mi canal no se le olvide suscribirte y dale link si te sirvió en tu vida diaria